¿Qué onda gente? ¿Qué tal como están? Muy a menudo en las películas, vemos acrobacias con autos realmente increíbles, sin embargo, la mayoría de estos, suelen ser parte de montajes y efectos especiales. Es por eso que, en el video de hoy, he decidido hacer una recopilación, donde veremos acrobacias con autos más extremas, que fueron captadas en cámara y vistas en la vida real. Desde un auto que pasa debajo de un camión, hasta un auto que desafía a la fuerza de gravedad. Antes de comenzar, te recuerdo que cuando te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, así el amigo de YouTube te avisará cuando suba nuevo video. Top 10, acrobacias con autos más extremas e increíbles, captadas en cámara. Comencemos. Número 10. Una conocida marca de autos, decidió desafiar la ficción con la realidad, y al mismo estilo de una película de acción, logró que un camión salte por una rampa, mientras un auto de Fórmula uno pasaba debajo de él, antes que toque el piso, todo esto a máxima velocidad. La hazaña, además de otorgar una gran publicidad a la compañía, logró romper el récord Guinness, al salto en camión más largo hecho en la historia, con casi 26 metros. Número 9. En 1990, un grupo de paracaidistas de Arizona, se lanzaron con su auto desde la parte trasera de un avión, a más de 5.000 metros de altura. Los aventureros se mantuvieron en sus asientos, realmente disfrutando del paisaje, para que unos minutos después salieran y dejaran caer el auto al vacío. Uno de los paracaidistas, terminó golpeándose la cabeza con una de las llantas, el resultado, una conmoción cerebral. Milagrosamente no perdió el conocimiento, ya que se las arregló para abrir el paracaídas, y aterrizar de forma segura. Número 8. El Pozo de la Muerte, es un espectáculo carnaval que se da en la India, donde los conductores más avesados, viajan a lo largo de una pared vertical, y realizan acrobacias mantenidas por la fuerza centrífuga. Por lo general, los participantes carecen de casco o protección alguna, y normalmente suelen dejar el volante, para alzar las manos o sacar medio cuerpo por la ventana. El diámetro del pozo varía de 9 a 11 metros, y los vehículos pueden ir de forma vertical a casi 90 grados. Número 7. El piloto Adrian Sandy, conocido por sus amigos como el Conductor Salvaje, realizó una de las maniobras más locas e increíbles que se puede hacer con un auto. Tras un impulso de 20 metros y la ayuda de una rampa, él logró dar una vuelta horizontal de 360 grados, cayendo exactamente sobre la pista. Una maniobra, que incluso los mejores conductores no logran realizar. Número 6. Los árabes son muy conocidos por hacer cosas extremas, así pues, ellos han hallado la mejor forma de cambiar las llantas, sin perder tiempo alguno. Ponen al coche sobre dos ruedas, y salen del auto para cambiar las otras dos, todo esto a gran velocidad. Número 5. Kenny Powers fue un piloto, considerado una leyenda en las acrobacias automovilísticas. En octubre de 1979, Kenny tenía que saltar por una rampa gigante desde Canadá, y atravesar cerca de 50 metros sobre el río San Lorenzo, para luego caer en Estados Unidos. A primera vista parecía ser un truco simple, pero por desgracia no todo salió como esperaba. Al saltar por la rampa, el paracaídas de emergencia, se abrió y jaló brutalmente el torso de Kenny, contra las puertas del auto. El resultado, terminó con la espalda, las costillas, y el brazo destrozado, pero aún así, logró sobrevivir. Número 4. Un especialista conductor asiático, aceptó el reto de una conocida marca de autos, para pasar 100 metros por la cuerda floja, a más de 15 metros de altura, sin soporte alguno. A Lu Shoyo, le tomó cerca de 30 minutos superar la distancia, mientras el público observaba con gran angustia su travesía. Según Lu, lo más difícil fue unos minutos antes de llegar al final, ya que la parte trasera del auto estaba chocando contra las cuerdas, y esto hacía difícil mantener el equilibrio. Número 3. Todos alguna vez de pequeños, hemos visto el circuito de carrera, de los autos de juguete Hot Wheels. Así pues, para alegría de muchos de sus seguidores, la marca construyó una pista con dos vueltas de 360 grados a escala real, donde dos conductores tenían que hacer la maniobra al mismo estilo de los juguetes. La hazaña fue realizada por los pilotos Tanner Faust y Greg Tracy, quienes además de convertir en realidad el sueño de muchos niños, lograron romper el récord Guinness, a la vuelta vertical hecha en un auto más larga del mundo. Número 2. Durante las competiciones de autos en Texas, hay una categoría amateur, denominada explosión de coche, donde los conductores más extremos, previamente colocan una carga debajo del auto, y lo detonan justo antes de saltar por la rampa. Todo esto para alcanzar más altura, y sobre todo conseguir un poco más de adrenalina. Número 1. Y por último, tenemos esta maniobra increíblemente genial, donde un conductor desafía a la fuerza de gravedad, y va verticalmente por la pared, para luego volver retrocediendo. Muchos dicen que el video es fake, pero yo digo que es 100% real, ¿tú qué crees? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y nada más amigos, espero que el video haya sido de tu agrado, y te haya servido. No te olvides suscribirte, y darle like si te ha gustado. Gracias, un abrazo, y hasta el próximo video.